y seguimos seguimos aquí con la ganadería de don giovanni sorto que nos seguirá dando explicaciones ya ven que él da muy buenas explicaciones de cómo hacer encastes para los que desean eso y cómo iniciar así es que vamos a dejar aquí a don giovanni para que nos siga explicando y que tiene disponible para los que deseen comprar alguno de estos continuamos por acá de ganadería que es en esta ocasión mostrarles un segundo grupo por acá este decinos giovanni algunos detalles que sin lugar a dudas va a interesarle mucho a los amigos ganaderos bueno este es un torito bastante bueno él tiene cruces de indo brasil con guir un torito con muy buena oreja un color muy bonito un viril bastante corto y un buen aplauso es porque este el desarrollo no se expresa bien todas las características que tiene pero tiene un color muy llamativo y pues lo que tiene que tener un toro un viril no muy largo unos buenos aplomos una buena cosa testicular una jiba bien puesta una buena oreja y un color que para este cruce es un toro bastante bonito un ternero torete se puede decir con muy buenas características que bueno y este segundo es en par el 291 en su oreja este toro es un toro que lleva un cuarto de guir y lleva tres cuartos bramas tenemos este toro porque hay amigos que no quieren algo de demasiado dinero entonces este es un torito que es bueno bonito y barato como dicen algunos amigos este es un torito que anda rondando entre mil dólares tres mil cien dólares así más o menos porque nos gusta tener de todos los precios para los amigos que que no tienen mucho ganado y quieren algo cómodo pues aquí tenemos este torito disponible para alguien que lo quiera también exacto pero el hecho que sea barato giovanni quizás siempre sea el tabú no sé si solamente acá en el salvador que es de los malísimos querrá decir eso no no porque este muchas veces nosotros tenemos un torito así porque hay personas que realmente un poco ganado no pueden meter un animal para 34 animales pues de con de demasiado dinero porque no le va a dar resultados entonces este es un torito no es malo si usted le ve las características buena oreja buen color buenas una pata bonita un viril bien bonito pero este nosotros tal vez no lo tuvimos a un precio accesible entonces nosotros también tenemos que darle precio accesible al cliente pero muchas veces este hay cliente que quiere lo mejor y quiere pagar poco entonces nosotros por eso tenemos un animal de este precio lo comparamos y le decimos vea si usted necesita algo como tenemos como pero si usted quiere genética realmente porque la genética no es barata de cualquier raza no es barata la genética lo único que usted con la genética usted va a vender bien va a sacar bueno la ventaja que tienen los amigos que meten buena genética o un cruce bastante regular también como este ternero hablando sobre el color y las características de este toretto giovanni serán buenas las crías que este tenga pues como dicen si si el tigre es rayado tiene que ser rayado el hijo también verdad si es hijo de él entonces este torito no le va a pintar mal le va a pintar bonito color incluso este ternero le puede pintar un poco sardo rojo porque él tiene unas manchas blancas porque lleva a un cuarto guir entonces no le va a pintar mal tiene bonito oreja bonito ají o bonito color entonces este va a sacar buenas crías con lógico con vacas regulares también verdad porque si él va la vaca es un poco fea pues él le va a mejorar pero no al 100% exacto expresó todo esto amigos ganaderos porque a veces está ese tabú que pues si es un animal barato es malísimo es lo que nos sirve en el corral pero no vea como llevando y mismo lo expresó les ofrece opciones a los amigos ganaderos no todos pueden comprar un toro puro media sangre en este caso por eso esta bonita opción verdad y qué bueno que tú les acercas y entiendes eso giovanni porque realmente pues hay amigos ganaderos que usualmente van a comprar al tiangue este hay otros que compran en corrales pero qué bueno que los amigos ganaderos que quizás era una tradición en su familia comprar en los tiangues hoy se están viniendo a los corrales y puedan también obtener esa buena genética mira que tú les acercas como pueden contactarte giovanni contanos ya nos contaste que tiene sus redes sociales podría recordarnos por favor cuáles redes sociales tienes activas actualmente y que pueden escribirte o llamarte personales giovanni sortos también estamos en todas las redes como ganadería gs de igual manera tenemos nuestro número de teléfono 00503 78 70 6133 de igual manera nos pueden encontrar en google map estamos a la altura de de caserío el albornoz antes de llegar a santa rosa de lima estamos entre el desvío de bolívar y el desvío de la ceiba límite de morazán con la unión carretera internacional hasta santa rosa de lima orilla de la carretera estamos ahí nos pueden encontrar es fácil la llegada y si no pues nos llaman y nosotros con gusto les damos la información que necesito ese es un sardo negro con guir un animal muy bonito él para para hacer un cruce de con holting está perfecto porque tiene un color muy llamativo y las características que tiene si usted le ve su oreja su jiva su viril su loma su aploma su bolsa es un animal bastante perfecta sus características y va a dar muy buenos resultados fíjate que hay un tabú que quizás lo he escuchado un poquito hay animales en esta ocasión que son cortos y otros más largos querrá decir que el hecho que un torete que sea corto indicará que no es bueno que podrías decir tú en este caso vea un animal puede ser grande y no va a tener hijos grandes un animal puede ser pequeño y va a tener hijos grandes entonces acá muchas veces cuando un animal compra un torete él no sabe lo que le va a tener entonces muchas veces nosotros compramos animales pequeños con unas grandes expectativas y nos llevamos la sorpresa que no es lo que nosotros esperamos digo esto vaya en la raza cebucano en la raza guir san sao es uno de los toros más lejos si no es el más lechero ha sido el más lechero a nivel mundial en la raza guir y si usted ve características de san sao un toro feo un toro chiquito y un toro corto entonces por eso le digo muchas veces son opiniones de nosotros los ganaderos que decimos que si este toro es más grande va a tener más hijos más grandes o más lechero y no es así le hablo con ejemplos porque también tenemos un toro que en el ranking mundial es genjican genjican es hijo de san sao pero genjican muchas veces da animales pequeños, da animales grandes, animales lecheros, animales no muy lecheros y animales bravos y animales muy bravos entonces muchas veces eso del desarrollo del animal depende de cómo nosotros desarrollemos también los animales porque de igual manera un animal para exposición no se desarrolla igual que un animal que nosotros tengamos trabajando o produciendo en nuestros corrales pues porque el amigo ganadero no necesita tener un animal demasiado gordo en su corral porque para qué pues lo que necesita tener el ganado es sin parásitos con buenas proteínas, buenas sales minerales para que el animal le reproduzca al año y no tener un animal que le reproduzca cada dos años ¿por qué? por falta de minerales o porque la vaca tiene quistes en el ovario o porque la novia no le desarrolla los ovarios por falta de sales minerales ya no esperes más búscanos como el salvador en el campo dale like y comparte